Muy buenas tardes, seguidores de Japonistas Chile, Japonistas Radio, episodio número 39. Qué novedad, Connie, ¿verdad? Qué nostalgia de estar aquí. Sí, han pasado un poco de tiempo ya, pero ya estamos con el episodio 39. Exacto, el OVA 39. El OVA 39, el episodio perdido. Exacto, el episodio perdido para que lograren los DHS y después lo ven en las casas y lo suben a YouTube. Pero por supuesto que no estamos solos. Antes de comenzar este episodio 39, estamos en compañía de nuestros amigos de Entre Viñetas, que está Pancho en el control, y Valentina al lado de nosotros. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, estoy un poquito confundida, o crucé a otra dimensión, no sé. Es un crossover. Es un crossover raro. Uy, qué buena onda. ¿Qué es esto? Estoy un poquito confundida, pero no están tanto tiempo sin verlos. Bien, bien. Qué bueno que están acá. Estoy tan confundido que no sé quién es invitado y quién es conductora. Claro, porque se supone que está la presentación de Entre Viñetas. Claro. Acá estamos, pues. Así que bueno, ¿qué vamos a hablar hoy día, Connie? Vamos a hablar de Ediciones Cero. Así es. El cierre de año fiscal, Ediciones Cero. Vamos a hablar, no sé, también vamos a hablar de la invitación que tuvimos, o no, el miércoles. ¿Nos preguntarán eso? ¿Nos preguntarán después de eso? Posible, sí. Hay harto que comentar todo lo que se ha venido en el Magazine Cultural de Radio Hoy. De este año, milagrosamente reapareció el Magazine Cultural de Radio Hoy. Así que vamos a estar actualizando todo lo que ha sido este año en este Magazine Cultural que surgió ya a mediados de este año, ¿no? Exacto. Julio de 2018. Y también estamos con el otro japonista, aquí a mi derecha, estamos con René Díaz, nuestro reportero gráfico, que también se une a esta mesa. Hola, René, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir? Estamos todos muy perplejos. ¿Estás emocionado, René, por este reencuentro? Sí. ¿Estás emocionado? Fin de año. Hay que decirlo, además de fotógrafo, es nuestro Samurai Protector, que es nuestro camino a casa. Verdad que es un juguete nuevo, ahí nos mostró. Exactamente. Pues bien, pues, entonces ahora, como nos corresponde, hay que pasar el micrófono a los doñecas, ¿no, Connie? Por supuesto, ahora sí. ¿Ahora sí? Así que ahora les damos el pase a Entre Viñetas y agradecemos por invitarlo. Un aplauso para Aníbal Janilita. ¡Gracias!